Y comenzamos con la información que se actualiza a esta hora de la tarde, vamos a entablar ya comunicación con la periodista Jensi López, ella se encuentra en un sector de la zona 12 capitalina y le está dando cobertura a un caso que refleja que han decomisado tres motocicletas, pero ojo, porque estas tenían reporte de robo, vamos a enlazarnos entonces, Jensi, buena tarde, te escuchamos. Gracias y buenas tardes a la audiencia, nos encontramos ubicados en la 27 calle y tercera avenida de la colonia La Reformita, ubicada en la zona 12 capitalina, en estos momentos agentes de la policía nacional civil y fiscales del ministerio público realizan un allanamiento en uno de los inmuebles del lugar, al momento las fuerzas de seguridad han reportado de forma preliminar que se han localizado tres motocicletas con reporte de robo, También se han localizado tres placas de motocicletas que también han sido reportadas como robadas en los últimos días, es importante dar a conocer que vecinos del lugar indicaron que la cuadra en donde se están llevando a cabo los allanamientos fue cerrada desde el pasado jueves, situación que fue confirmada por los agentes policiales que se encuentran en el lugar, sin embargo, ellos indicaron que las diligencias de allanamiento iniciaron hasta este viernes a eso de las 6 de la mañana con 45 minutos. Información preliminar de la policía nacional civil da cuenta que se podría efectuar la captura de una persona, sin embargo, hasta el momento los allanamientos continúan en desarrollo y los agentes de las fuerzas de seguridad continúan realizando las pesquisas de este caso. Con este reporte regreso a Estudios Centrales. Gracias, Jensi López, por trasladarnos la información y por favor, hay que tomar las precauciones debidas. Ya escuchaba usted a la periodista Jensi donde indicaba que los operativos se encuentran en desarrollo. Hasta el momento no se ha confirmado la detención de ninguna persona, pero esta es una alerta para la población en general. Si usted es víctima de robo, tanto de su vehículo como de su motocicleta, por favor, lo más importante es que usted se tome el tiempo para hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. ¿Por qué le digo esto? Porque al momento que pueda encontrarse una motocicleta o incluso que se logre identificar que una motocicleta está siendo utilizada para cometer algún tipo de ilícitos, inmediatamente se constata y se contacta a la persona que es propietaria de este vehículo. Si usted, cuando fue víctima, no realizó la denuncia correspondiente, podrían involucrarlo en el proceso de investigación que se lleve en cuanto al caso. Entonces, con esto queremos ser muy puntual, amigo televidente, que usted al momento de ser víctima de un robo, por favor, ármese de valor y denuncie que su automotor ha sido robado.